No puede haber mejor perfección Ahora mis hermanos, el Señor Jesucristo Digo en una ocasión a los de la Escritura Dejad a los niños venir, porque en los tales es El reino de los cielos También dice la palabra de Dios en el proverbio Dejad, inscribir al niño en su camino O cuando fuera el hijo no se apartare de él Algo muy importante Para ti señor, comadre Muy bien Tienes en tus manos El manual Más grande que nadie te puede ofrecer para instruirlo En el conocimiento de la realidad Y en estos momentos Ese es el reino en el cual tú vas a sembrar Esa sendera Y aun así, ese apartare de ti Ese fruto Llegará a verlo y germinará en su vida Y es lo que Dios Nos ha llamado con nuestros hijos No nos cansemos De sembrar en la vida de Dios Nunca Es demasiado temprano Pudiera llegar a ser demasiado tarde Pero siempre y cuando Se anteceden nuestros corazones como Padre De instruirlos en el conocimiento de la verdad No va a haber mejor legado Para cualquiera de nuestros hijos Que dejarles el conocimiento de Dios En su vida Así que de esa manera Vamos a orar No se tienen que poner en pie Cuando están sentados Voy a pedir que Hermanos pongan tus manos Y vamos a estar orando Por Uriel Va a ser muy difícil Que te acuerdes de esto Pero sabes que Le damos gracias a Dios A tus abuelos Y a tu madre Que se acordó de traerte Y presentarte aquí En la casa de Dios Oramos Amantísimo Dios Señor Le damos gracias en esta hora Y en estos momentos Padre amado Por la vida de Uriel Vicente Andrade Señor Tú me has traído Como un propósito A este mundo Así como a todos Y cada uno De los que estamos Aquí presentes Padre amado Solo tú conoces El mañana Y la vida De Uriel Pero de una cosa Si podemos estar seguros Que si lo encomendamos En tus manos Y sus padres No se olvidan De instruirlo A la luz De tu palabra Y el conocimiento De la verdad Veremos en su vida Tu mano Todos los días Gracias Te damos por su vida Ponlo en esta hora Bajo tu sala Sin el hueco de tu mano Guárdale del enemigo Libra del mal Y padre amado Te suplico Y te imploro Que sus abuelos Y sus padres Nunca dejen de rolar rodillas Por la vida de él Para que el día de mañana No únicamente Venga a ser también Un hijo tuyo Pero también Venga a glorificar Y exaltar tu nombre Y que nunca se olvide Que en este día Precioso Y sagrado Fue presentado Ante ti Pedimos tu bendición En esta hora Te pedimos en esta hora Que tu mano poderosa Pose sobre él Y en sus caminos Pero lo más importante Que sus padres Nunca se olviden De guiarle A la luz De la verdad Por medio de tu palabra Gracias por la vida De él Y gracias por la vida De todo el niño El Salvador Bendice Cuídalo Te lo imploramos En esta hora Y lo ponemos En tus manos En Cristo Gracias por la luz Y lo ponemos en esta hora Y lo ponemos en esta hora